Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. A nombre del Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaría de Economía, les damos la más cordial bienvenida a esta edición de la Semana del Emprendedor en este año 2014. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Stephanie Lewis. En este momento voy a dar una pequeña reseña para comenzar con su participación. La historia de Stephanie va acompañada de una radiografía de cómo el sistema emprendedor mexicano vive el miedo, los obstáculos morales y personales que hay en el clásico Family and Friends, la credibilidad y el personal branding de los emprendedores. Stephanie es fundadora de Cinema Imaginement, empresa incubada por Fejer & Fejer. También colabora semanalmente para la plataforma web de Forrest México. Ha sido mentora en eventos como Startup México y Startup Chiapas. Colabora de cerca con incubadoras y aceleradoras de alto impacto. Gusta de conocer y apoyar a otros emprendedores. Y también en este momento aprovecho para agradecerte, Steffi, tu entusiasmo, dedicación y profesionalismo para que esta sala de historias de éxito realmente hayan sido un éxito. Stephanie, gracias. Bienvenida. Gracias. Acá, para estar con ustedes. ¿Cómo están? Eso. ¿Quién es emprendedor de acá? Eso, así está, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y perdón la tardanza, voy saliendo de un hangout muy divertido, así que también lo pueden ver por el streaming de la página de la Secretaría de Economía. Bueno, pues, si me ayudas a darle la siguiente, por favor. Pues, ¿quién soy yo? Digo, Dani ya me dio aquí una presentación. Pero, pero sí, miren, yo, bueno, les voy a platicar un poco como de mi historia. Esto es lo que hago. Soy fundadora de Cine Management. Semanalmente colaboro para la plataforma web de Force México. Platico de emprendimiento. Me gusta platicar de historias de éxito porque me gusta inspirar a la gente a que lo, a que crea que sea posible, ¿no? También hago, recientemente me acabo de unir al equipo de Disruptivo. Es un podcast de emprendimiento. Platican, Israel y Juan platican y hacen entrevistas a emprendedores. Y, bueno, pues, yo toco temas de emprendimiento. Súper divertido. Y también me ha tocado ser mentora de emprendedores en eventos como Startup Weekend y Startup Chiapas. Chiapas, ¿dónde está Chiapas? ¿Dónde está? ¿Va por allá? Ah, por acá. Y las incubadoras. Gracias. Y, bueno, pues, parto porque, pues, mi pasión es el emprendimiento. Sobre todo de alto impacto. Que es donde te subes a la montaña rusa a experimentar mil sentimientos, frustración, lloras. La verdad es que es bien padre. Bien, bien padre emprender. Y para esto ha sido posible mi familia. Digo, yo creo que sin mi familia yo no estaría aquí el día de hoy. Y soy muy afortunada. Y, pues, ¿quién han sido mis mentores? Pues, mis amigos. La verdad es que a lo largo de este camino, pues, he ido conociendo personas que se han sumado a mi lucha, a mi sueño. Y, pues, se han convertido en mis mentores. Entonces, pero, ¿cómo empieza esto? Esta historia empieza en el que yo soy criada solo por mamá. Mi papá falleció cuando yo era muy pequeña. Entonces, todo ha sido por matriarcado. Mi mamá, mis tías, mi abuela. Entonces, sí ha sido una educación. Mi mamá es una mujer como muy dura, pero siempre ha sido muy noble. Entonces, siempre me ha dado la libertad de elegir qué quiero. Tan es así que en la preparatoria, yo decido tomarme un semestre sabático. Le dije, oye, es que yo quiero emprender. Para eso entonces, yo trabajo desde los 14 años. Mi primer trabajo fue como empacadora en un Walmart. Porque yo, un amigo me dijo, oye, es que ganan súper padre. Ganan 200 pesos diario. Dije, órale, ni en mis más remotos sueños mi mamá me va a dar 200 pesos diarios, ¿no? Entonces, dije, va, yo, pues, yo quiero. Me metí, trabajé. Ahí me empezó a gustar muchísimo el dinero, porque a quién no le gusta. Pero también, si no sabes para qué lo quieres, puede ser muy peligroso. Yo no supe para qué lo quería. Entonces, empecé a ganar muy bien. Empecé a gastar lo que no tenía. Entonces, desde ahí empezó mi deuda, ¿no? Después de Walmart, a los 16 años ya no te dejan trabajar. Pues, decidí, yo ya no podía estar en mi casa tanto tiempo. Ya no me hacía. Entonces, decidí meterme a un Burger King. ¿Qué aprendí en Burger King? Obviamente, ahí sí, pues, es muchísima chamba y la paga tampoco es tan buena. No pasen esto. Y entonces, pero ahí aprendí el servicio al cliente. Aprendí a valorar el dinero, a ganarlo y a trabajar, ¿no? Ardo. Después, eso, ah, bueno, pues, perdón. Eso fue en el 2006, cuando yo tenía 16 años. En el 2007, entré a Cinemex. De 17 años, fui la primer menor de edad contratada por Cinemex, porque fui una terca. Tenía 17 y medio y fui y le dije, ah, porque un amigo me dijo, oye, aquí pagan 20 pesos la hora. En Burger King me pagaban 10 pesos la hora. Y entonces me dijeron, en Cinemex pagan 20. Dije, oye, pues, de aquí estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, yo fui a Cinemex y me dijeron, no, tienes 17 y medio, no te podemos contratar, necesitamos que seas mayor de edad. Bueno, pasaron tres meses, me desesperé y volví a ir. Y le dije a la gerente, yo no vengo a buscar problemas como menor de edad, quiero trabajar, quiero entrar, ¿cómo le hacemos? Órale, tráete tus papeles, empiezas tu curso de inducción y empiezas todo el show, ¿no? Fui muy feliz en Cinemex, ahí descubrí una de mis pasiones, que fue el cine. Y de ahí nace Cine Management, que un poquito, en un momento más les voy a platicar cómo va. Entonces, en Cinemex llevé la auditoría, a los tres meses, obviamente, pues sí, como cualquier mortal, pasé por la dulcería, pasé por, ¿no? La taquilla, y súper padre. O sea, la verdad es que sí, en ese tiempo Miguel Ángel Dávila era el director general y el fundador. Y es muy irónico porque en el 2008, no es cierto, en el 2007 también, aquí hizo una junta anual. Y yo lo veía, imagínense así, como hormiguita, hasta atrás, ¿no? Sentado, no es cierto, en el podio y lo veía platicando su historia de éxito. Es uno de los emprendedores más reconocidos en México por cómo levantó capital y cómo hizo posible Cinemex. Es una de las historias increíbles de emprendimiento, ojalá que la puedan buscar. Y entonces, pues ahí empieza él a hablar sobre alto impacto, emprendimiento, fondos de inversión. Y dije, guau, ¿qué es eso, no? Dije, suena increíble. Y ahí se me empezó a meter el chip. Y ese de conocer a una persona tan disruptiva, que no le dio miedo a nada, pues sí fue un parteaguas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo seguí como hormiguita y trabajando. Y ya llevé, a los tres meses ya llevaba la tesorería, todo el manejo de efectivo. Y después empecé a manejar la auditoría interna que reportábamos a PWC y a KPMG y a, bueno, a controles internos de Cinemex. Ahí, los miércoles llegaban las películas para estrenarse el viernes, pero como era cinta de 35 milímetros, se tenían que pegar todas, ¿no? Entonces teníamos que verificar cada miércoles en la madrugada que las películas se hayan pegado correctamente para el viernes evitar contratiempos. A mí me encantaba comprobar películas. Veíamos desde terror, inclusive nos organizábamos, ¿no? Así de, oye, ¿te vas a quedar a ver película? Sí, 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 no sé qué, ¿no? Entonces nos quedábamos a ver película. Y era padrísimo porque veías las películas de madrugada, con la sala sola, para ti solito y bien padre. Entonces la experiencia es súper diferente, ¿no? Porque no tenías al bebé, no tenías al abuelito, nada, o sea, para ti solita la sala. Ahí fue mi pasión, ahí empezó una de mis pasiones por disfrutar el cine. Que es muy diferente a ir al cine y sentarte, no, 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 se disfruta, se tiene que disfrutar el cine cuando uno va. Entonces, por eso no lo entendí hasta hace poquito. Después de Cinemex, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Ah, pues miren, ahí está, fracaso uno, fracaso dos, ya ni me acuerdo que yo fracasé, oigan. Fíjense, cuando tenía 20 años en el 2010, pues sí, fue mi fracaso uno, 21 años. A los 21 años sucede algo bien chistoso. Yo justo cuando iba a salir, ya iba más o menos saliendo Cinemex y entrando a mi parte emprendedora, y también en esas épocas fue lo de la escuela, empecé a ganar súper bien. Yo creo que Fácil ganaba unos 100 mil pesos mensuales, de ganancia. Tenía yo un negocio que no les voy a decir cuál era. Entonces, ganaba súper bien. Pero eso es a lo que voy. Si ustedes no saben para qué quieren el dinero, es súper peligroso tenerlo. Porque yo no sabía para qué lo quería y empecé a gastar, a gastar, a gastar. Yo era la niña de que a los 21 años tenía las doradas y las platinum de American Express, de ICSE, del banco que quisieran. Yo no coleccionaba tazos, yo coleccionaba tarjetas de crédito. Pero, de verdad, y eso es algo bien peligroso, bien peligroso porque obviamente me llevó una bancarrota de un millón de pesos. Millón de pesos que ni tuve aparte y lo debía. Entonces ya. Aprendes. Entonces, seguí fracasando en el 2012. En el proyecto X le llamo fracaso 4 porque ese fue uno de los que más me dolió. Y fue una persona muy cercana con la que yo tenía. Muy cercana, y me refiero a muy cercanas del kinder, que éramos, según cuates. Y se robó el proyecto. Entonces, ahí es donde aprendes a que tu socio no siempre va a ser quien tú quieres, sino quien realmente necesitas. Entonces, bueno, pues ese fue el fracaso 4, ¿no? Como que ahí lo veo. Y yo, uh, justo en el 2013, el 2013 fue uno de los años más caóticos de mi vida. Durísimo. Pasé por una crisis financiera muy fuerte. Y justo también por arrancar cine management. Que en cierta parte lo arranqué, yo ya tenía intención de arrancar una empresa sin dinero. Esas son las mejores empresas. Las que no basas tu empresa en el dinero son las mejores. Entonces, apaláncate de lo que hay. Apaláncate de quien ya lo quiere hacer o de quien tiene algo para que tú salgas a flote. Y para que tú te capitalices. Entonces, el dinero no era problema. Era problema porque obviamente sí necesitas flujo para vivir, para comer. Ahí fue donde me atoré. Pero bueno, en el 2013 se da la oportunidad de hacer cine management. Todo fue muy orgánico. Porque en una ocasión me dice una gerente de Xcine. Oye, necesito aumentar mis consumos de dulcería. Porque están en el sótano, ¿no? Entonces, ármate una función. Yo te pongo la sala. 100 pesos que consuman. Y pues órale, ¿no? Oye, tráete a tus cuates. Ya, bueno, pues órale, va. Nos reunimos y la función fue todo un éxito. Entonces, dije, oye, pues sí, ¿por qué olvidé esta parte de disfrutar el cine como a mí me gusta? Sola o con mis cuates, ¿no? Entonces, ahí tengo la fortuna de invitar a una de mis clientes más fuertes. Que yo no sabía que iba a ser mi cliente, pero se dio. Y la invito, y entonces me pide un proyecto muy fuerte para prospectar a preparatorias del centro del poniente. Fue un proyecto de más o menos 1.500 personas y fue todo un éxito. Entonces, sin pensarlo, emprendí de nuevo. Yo estaba como en esa parte de depresión todavía por el proyecto 4, el fracaso 4. Entonces, yo en realidad no me sentía ni preparada, ni con una idea, ni con nada para hacer lo posible. Entonces, pues sí fue algo muy orgánico este emprendimiento. Porque no lo hice ni con dinero y lo hice sin pensarlo. Porque la necesidad ya estaba ahí. Alguien me la estaba poniendo. Entonces, órale, no lo pienses. El no ya lo tienes, ve por el sí. ¿Y cuál fue mi sí? Buscar a Cinemex. Entonces, que yo todavía, gracias a Dios, tengo muy buenas relaciones con ellos. Porque construir relaciones a largo plazo con ellos, amistades muy fuertes. Entonces, me dijeron, va a este. Órale, le entramos. Estás medio loca, pero pues vale. Pues sí, le dimos. Y en junio del 2013, digo, todo eso es más o menos como por junio del 2013. ¿Alguien me sigue en Twitter? Ya saben que mi Twitter es ya mero en Forbes. ¿No? Pues síganme, oigan. Bueno, pues resulta que mi Twitter lo hago hace como cuatro años. Y fue súper padre porque en esa banalidad de hacer empresa por dinero, pues ¿qué quiere un emprendedor? Ah, salir en Forbes, ¿no? Pero en las listas. Entonces, pues yo pongo ya mero en Forbes. Y todo el mundo, ah, está bien padre tu name y no sé qué. Ah, sí, está bien padre. Y a la fecha lo tengo. Y jamás lo pienso dar. Resulta que llega a Forbes México la revista y me empieza a seguir los editores, la revista. Y así de, órale, qué influyente, ¿no? Y entonces, me sigue en eso el editor adjunto, Jonathan Torres. Me dice, oye, por mensaje directo, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Tú en qué colaboras para la revista? Pues en nada, en comprarla. ¿Sirve? Entonces ya me dijeron, no, pues ya empezamos a romper como el hielo la plática. Y después empecé a conocer a otros editores y todo el rollo. Hasta que conocí al editor de web. Le dije, oye, pues voy a organizar una de estas funciones acá genéricas. De los cuates. Y este, pues vengan, vamos a ponerle cara a la roba, ¿no? Ah, bueno, pues órale. Entonces, ya, ahí va toda la revista y web. Y ahí los conocí. Entonces, pues nos hicimos amigos y todo. Y Genaro Mejía es el editor de web. Me pregunta, bueno, ya nos habíamos agregado a Facebook, ¿no? Y empezamos a platicar. Me dice, bueno, pues tú a qué te dedicas. No, pues al emprendimiento. Pero aparte yo estaba en depresión. Realmente no me está dedicando al emprendimiento. Ojalá no vea esto. Entonces, me dijo, oye, pues, ¿por qué no vemos lo de tu blog? Yo, órale, ¿no? Pero yo estaba tan deprimida que dije, ¿qué les voy a decir? ¿No? Porque creo que tienes que saber tantito para escribir algo que les vaya a funcionar. O que vayan a retroalimentar sus ideas. Entonces, pues sí me dio muchísimo miedo. Porque fue como ahorita hablar en público. Pero pues no sabes allá quién te lee. Y, pero también reflexiona. No todos los días te pide Forbes México que escribas para ellos. Entonces, dije, va, hagámoslo. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Empiezo a escribir para ellos el 13 de junio del 2013. Ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida. Y fue muy interesante porque ahí empecé a conocer a mucha gente del emprendimiento. Y empiezo a conocer gente que lo está haciendo. Gente que domina su miedo. No es que no tenga miedo. Todos como emprendedores tenemos, no miedo, pavor. Pero lo sabemos disfrutar y dominar. Entonces, me van cambiando los paradigmas. Me va cambiando el chip. Me va a hacer entender. Voy entendiendo en el camino. ¿Cómo es esto el emprendimiento? Y cómo el emprendedor lo toma, ¿no? Entonces, en eso. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Ay, esta edición la quiero mucho. Porque fue en febrero del 2014, este año. Esta edición yo colaboré, la hice en colaboración con Lourdes Contreras para sacar las 30 promesas de los negocios en México. En diciembre me habla Jonathan Torres y Lourdes Contreras y me dicen, oye, pues queremos hacer una edición en donde hablemos del emprendimiento en México. Dije, guau, pues eso es mi… pues va, yo te ayudo, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues hay que hacer una lista, hay que investigar a los emprendedores que están siendo disruptivos y pues hay que hacerlo, va. Entonces, la verdad es que fueron noches de desvelo, noches de… muchísimo trabajo para lograr esa fotografía en Reforma 222. Entonces, juntar a 30 empresas que juntas facturan 500 millones de dólares, 500 millones de pesos. Quizá para las grandes ligas no es tanto, pero la verdad es que para un emprendedor es demasiado, ¿no? El hecho de haber juntado tanto éxito, mis respetos. Este artículo, pues, obviamente cambió mi vida porque empiezas a… Si vas de uno en uno, pues obviamente te la vas creyendo, pero si haces 30 de un jalón, se los juro que les da certeza de lo que esto es emprender, ¿no? Se te quitan los miedos en automático. Ahí también escribo los pioneros del millón. Eso lo pueden ver ahí, bueno, ahorita que vengan mis datos y pueden leer el artículo en web. Entonces, la verdad es que fue súper, súper interesante haber hecho esta colaboración con Force México en revista. Te cambia mucho el paradigma y empiezas a entender como los miedos. Pero después de todo este aprendizaje, bueno, pues, yo antes le decía a mi mamá, oye, es que a mí me encanta como los empresarios me dicen, pues ven corriendo porque mi avión sale a las 5, ¿no? Le digo, oye, qué padre, yo quiero de esa vida, que te la vives corriendo en el aeropuerto. Y mi mamá decía, ay, ja, 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 ¿no? No me creía. Entonces ya, hasta que me tocó vivirlo, hasta que me tocó subir y bajar de un avión el mismo día, en que en la semana no veía a mi familia y en que, no, 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 de verdad, yo viví en el avión. Entonces, le dije, no, el éxito no se mide en aviones. Mucha gente creemos que por vivirse en el aeropuerto, que no, la verdad es que dejamos demasiado. Entonces ya evito un poquito viajar. Y esa es una de mis frases favoritas, ¿no? Que el éxito no se mide en aviones. Así que he ido redefiniendo el éxito en mi vida. Ahora, tengo 24 años, creo que me falta muchísimo por aprender, muchísimo por recorrer, pero creo que hasta este momento he llevado un buen camino. Y para mí la definición de éxito es felicidad. Al final, uno emprende, yo ya en este momento que estoy emprendiendo no por dinero, sino por la pasión de emprender y de a lo mejor fracasar. Entiendes que lo más importante de esto es la felicidad. Y si tú no haces lo que te apasiona, no vas a llegar a ningún lado. Muchos cometemos el error por desesperación de querernos ya salir del trabajo, por... XY, empezamos a emprender por dinero, ¿no? Así de, no, pues este negocio me va a dejar, pero realmente no, así no funciona. Es muy fácil que uno fracase y son ideas muy pobres las que requieren dinero. Entonces, para mí esa es la definición de éxito, poder irme a comer los fines de semana con mi familia o irme de vacación con mi familia. Es mentira el emprendedor que, bueno, o el oficinista que me dice, yo me voy a salir a trabajar para tener más tiempo. No, no tienes más tiempo. Nosotros empezamos a trabajar, bueno, yo empiezo a trabajar 7 de la mañana y me acuesto 2 de la mañana, ¿no? Muchos me han dicho que no voy a durar muchos años, pero yo espero que sí. Entonces, pero es mentira eso. Es mentira que vas a tener más tiempo. Sí puedes hacer más cosas, eres dueña de tu agenda, pero eso no significa que no tengas tiempo. Tienes que trabajar enfocado. Si no trabajas enfocado, no lo hagas. Necesitas saber. Yo creo que lo principal antes de emprender es saber qué quieres. Si no sabes qué quieres, no vamos a llegar a ningún lado. Es como agarrar el coche y a ver, ponte a manejar. Tú sí, tienes que saber a dónde vas, a casa de tu tía, a casa de tu abuela, a casa de tu mamá, papá, no sé. Entonces, así es la vida. Tenemos que saber hacia dónde vamos para saber cómo vamos a ejecutar y cómo vamos a sobrellevar las, pues, no sé, las malas aventuras, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente? Por favor. Así que, bueno, pues ayer estaba pensando en cinco puntos que han sido clave en mis fracasos y en mi emprendimiento. Y es lo mismo que les estoy diciendo. Construyan su emprendimiento con base en su pasión. ¿Qué es lo que saben hacer? No intenten inventar el hilo negro, porque a veces el hilo negro lo tenemos aquí y no lo vemos. Empiezan por sus necesidades. ¿Qué les duele? ¿O qué le duele a su comunidad? Básico. No tenemos que inventar la solución internacional. No. Todo empieza desde nosotros. Y desde una pasión básica, ¿no? Y dos, entendí que el dinero es consecuencia de hacer las cosas bien. Muchas veces nos vamos con la… Volvemos a la misma, volvemos de que emprendemos por dinero y pues no, no es así. Lo que menos llega es el dinero. En cambio, cuando emprendes por pasión, pues no sé, pero sí llega el dinero. Así que está padre. Tres, genera relaciones orgánicas a largo plazo. Eso es algo que a mí me ha funcionado demasiado. Cuando conocemos a alguien, preocúpense por él, por cómo están. Porque recuerden que antes que emprendedores, o antes que una etiqueta exitoso, somos humanos. Y necesitamos el uno del otro. Y a veces uno está arriba, a veces uno está abajo. Yo ya entendí que es estar abajo. Ya entendí que es estar arriba, en medio, en todos lados. Entonces, hagan eso y la verdad es que nunca saben de quién van a necesitar. Nunca. Esa es otra parte. El cuatro es algo que me gusta mucho. El de preocupate por el de al lado. Si a él le va bien, pues a mí me va a ir bien. Independientemente a qué nos dediquemos. Porque muchas veces somos egoístas con la información. O egoístas con algo, ¿no? Yo ya aprendí a alejarme de los egoístas y de los que no te aportan. ¿Me quito? Ya. Y de los que no te aportan nada, ¿no? Eso es algo que he evitado. Hay mucha gente negativa. Falta creérnosla. Falta creer que sí podemos. Siempre nos enfocamos en nuestros miedos. Y nos desenfocamos del negocio. No sé por qué, pero bueno, así pasa. Entonces, enfóquense en lo que realmente… Él no, ya lo tenemos todos. Así que hay que enfocarnos en lo que realmente… A lo que realmente vamos. Y de ahí, bueno, pues partimos, ¿no? Pero es muy importante empezar a apoyar. Tuve la oportunidad de… ¿Cuándo fue que fuimos a Tuxtla? En abril, más o menos, ¿no? En abril, Luis Miguel Coutinho de MyCoffeeBox. ¿Alguien conoce a MyCoffeeBox? Sí, a ver, alcen la mano. Todos los demás tienen tarea, ¿eh? Conocer MyCoffeeBox es uno de los mejores emprendimientos que puede haber. Y que ayuda mucho a sus comunidades, es social y está increíble. MyCoffeeBox.com Y es tu tarea. Entonces, MyCoffeeBox, Luis Miguel me invita a ser mentora en el Startup Weekend de San Cristóbal de las Casas. Yo iba súper nerviosa porque dije, ¿cómo voy a mentorear a alguien? ¿Cómo es eso? Entonces, y eso fue este año, ¿eh? A principios. Entonces, me dice, tú tranquila, está bien relax, tú lo sabes todo. No, no lo sé todo Luis Miguel, pero, pues órale, vámonos, otro reto más. Yo venía bien temerosa en el avión, ¿no? Y decía, bueno, pues a ver qué pasa. Pues fue la mejor experiencia de toda mi vida. El haber estado con chavos de Chiapas, que es una situación muy, muy vulnerable, que allá no llega, apenas el gobierno está apoyando a los emprendedores, pero la verdad es que está nulo el tema. Entonces, ver a emprendedores que quieran hacer cosas por sus comunidades, la verdad es que me cambió la vida. Y sobre todo me cambió porque yo no sabía lo que sabía, hasta en el momento en el que me puse a explicárselos. Ellos me decían una idea, y entonces yo le decía, no, 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 es que tienes que hacerlo así, así, asado, porque entonces te puede pasar esto, ¿no? Y entonces uno empieza a ponerles escenarios y ellos dicen, ah, ok, tú les empiezas a limpiar muchas piedritas del camino. Y eso fue una experiencia increíble. Gracias a Dios hoy están aquí, en la Semana del Emprendedor. Logramos que vinieran. También vinieron de… Después fui a Tapachula y después fui a Tuxler Gutiérrez, igual repitiendo, y ya después… En esos dos yo me hice cargo de cierta parte de los mentores, y fue una experiencia que a todos nos cambió la vida. Ha sido súper emocionante el hecho de haber recorrido las expos y que te griten, coach, o que lleguen y te abracen, o que lleguen y te digan, ya estoy vendiendo, ya estoy haciendo, te cambia la vida. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya esto va más allá del dinero, esto te lo quedas aquí, y eso es lo que realmente vale la pena. Entonces, por eso amo el emprendimiento, por las ganas que le echan los chavos. Estoy muy orgullosa de Chiapas y espero seguir construyendo solamente en Chiapas, hay otros proyectos para echar a andar. Pero no me olvido de mi DF, así que aquí sigo también. Cinco, y lo más importante, es construir una empresa sana. Muchas veces por querernos evitar el fisco, por querernos evitar trámites burocráticos, no nos hacemos responsables… Déjame quito, ahí hay una foto. No nos hacemos responsables. Y yo lo primero que les recomiendo… Muchos te dicen, no, 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 cuando vas a emprender, no te constituyas hasta que no veas. No, constituyanse en el momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empiecen a crecer, puede que ya no les dé tiempo para constituirse. O sea, bueno, porque ya todo está desorganizado, porque en lo que se constituyen, en lo que arreglan papeles… No, 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 de verdad que es un show. Si estando en cero, o sea, hacerlo es un show. Imagínense, cuando ya tengan algo, no les quiero ni contar. Entonces, ya se están haciendo… Ya el INADEM y todo ya está trabajando en eso para empezar a abrir empresas más rápido. Creo que el gobierno está haciendo algo muy padre, vamos lento, pero lo están haciendo. Entonces, eso es algo que también se aplaude. Constitúyanse, y esa es la manera más seria de creerlo, porque ya no hay vuelta para atrás. Entonces, en el momento en el que ustedes ya tienen una persona moral, bye, se siguen, no hay más. Y entonces eso hace que los obligue a incomodarse y a salir de su zona de confort y hacerlo. Háganlo, no va a pasar nada. Y si fracasan, pues no pasa nada. Nadie se muere. Yo ya lo intenté. Y es necesario pisar fondo para valorar y para salir más fuerte. Entonces, se los recomiendo. Si quieren fracasar, fracase, no pasa nada. Ahí está el correo de Steph. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ah, bueno, pues ahí están mis datos. Ahí sí, las fotos. Síganme. Ahí está mi Twitter. Llámelo en Forbes. Instagram. Y en mi web, bueno, ahí pueden ver el artículo de… ¿Me quito? Ahí, miren. Ahí me avisan. En web pueden ver el artículo de Forbes, el de los pioneros del millón y las 30 promesas de los negocios en México. Cualquier cosa que ustedes dudas o tengan, no cobro. Mándenme un correo. Y es lo que yo les pueda ayudar o vincular o lo que ustedes necesiten. La verdad es que yo estoy para eso. Eso es una parte de la que me apasiona apoyar a nuevos emprendedores que quieren hacer que las cosas sucedan. Así que, bueno, pues ya, no hay pretexto. Ahí están. Búsquenme, no pasa nada, con toda confianza. Y pues no sé si aquí alguien tenga preguntas y respuestas. A ver, venga, a ver, por allá. Qué buena voz. Sabes que me alegro que no haya pasado. Haz de cuenta. No puedo mencionar como el nombre del emprendimiento. O si no, mándame un correo y yo te lo digo por ahí. Pero imagínate que te hayan quitado las llaves de un Ferrari. Porque era un proyecto muy ambicioso. Y se haya estampado, imaginamos un poste ahí. Y se haya estampado en el poste. Así. Y sin seguro. Entonces tú te quedas paradito y nada más ves así, ¿no? Entonces, bye. Así pasó. Entonces lo único que pasó es que este fracasó el proyecto. Y ni siquiera lo he hecho, quemó y para qué les cuento, ¿no? Entonces, tengan cuidado. La verdad es que no siempre tu socio va a ser quien tú esperas. Eso es básico. Asóciense con quien de verdad les complemente su emprendimiento. Con quien de verdad ustedes quieran caminar. Y al igual el inversionista. Hay mucho capital en México, ¿eh? Muchísimo. Y eso no es pretexto para que ustedes no lo hagan. Así que basta una buena idea. Una idea que solucione problemas. Eso es el emprendimiento de alto impacto. ¿Verdad que sí? Y entonces, pues acérquense a capitales. Digo, si me quieren mandar un correo, de verdad está muy abierta mi comunicación. Para echarles la mano. Y pues para hacer que las cosas sucedan. Ah, de cine management. Ah, sí, sí. Perdónenme. Una duda más. Qué buena. ¿Están poniendo atención? Bueno, pues mira, cine management se dedica a hacer funciones privadas de cine. Entonces, he hecho… Como que lo más loco que he hecho es pedir la mano. Bueno, no yo. Yo organizé. Y un chavo pidió… Bueno, ya van cinco pedidas de mano, de hecho. Y a lo mejor se embauca, ¿no? Porque la novia, pues no puede decir que no. Ahí tiene a toda su familia y a todos sus amigos. Entonces, chavos, anoten. Si no quieren que les digan que no, en un cine. Conmigo, por favor. Anoten mi correo. Bueno, entonces, eso es lo que hemos hecho. También hemos hecho proyectos muy fuertes para empresas grandes que quieren a lo mejor actualizar bases de datos o invitar a sus clientes. La verdad es que cada locura ahí. Todo es posible. Inclusive hasta sala de juntas, ¿eh? También hemos hecho. Está bien padre. Y bueno, esa parte ha sido cine management. Hay otra parte que me salté. No sé por qué. Pero yo no fui a la universidad. En ese semestre sabático que le pedí a mi mamá en la preparatoria, le dije, te juro que un semestre, mamá. Te iba a andar creyendo, ¿no? Y así me dijo. Y pues no, mírenme aquí. Entonces, mis amigos, mi familia, me dijeron, vas a ser una vagabunda. Y yo, ay, no, claro que no. No, no voy a ser vagabunda. No, pues cómo no, si te gusta el dinero, ve todas tus tarjetas, no sé qué, tú puro bluff. Sí, la neta, era puro bluff. Y entonces, pues me dijeron, vas a ser una vagabunda, ¿no? Y me decían, no, 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 yo no voy a ser una vagabunda. Hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque, gracias a Dios, hoy mis amigos, bueno, no, gracias porque no me alegro de lo que sucede, por supuesto que no, pero me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo de sol a sol, ya ni de sol a sombra, y gano nada, me explotan, quiero emprender, checa mi proyecto. Va, órale. O luego hay quien me dice, y es muy respetable, me llega a decir, oye, te envío mi currículum porque no tengo a quién mandárselo, no me contestan, y tú seguro tienes un contacto. Entonces, va, envíamelo, lo mando. Digo, aquí hay para todo, ¿no? Quien quiere trabajar, pues hay trabajo, y quien quiere emprender, pues hay emprendimientos. Entonces, eso me da una señal muy clara de que ahora mis amigos cambiaron la perspectiva. Bueno, la única que no ha sido mi tía, porque ella me sigue diciendo, oye, mijita, ¿y por qué no te consigues un trabajo? Ya le enseñé el acta constitutiva, y sigue con su, ya consiguete un trabajo. Ay, bueno. Entonces, pues bueno, pues mi tía, pues qué les digo. Entonces, ella es la única que me lo dice, pues ya está, ya lo tomo de chiste, y mis amigos, bueno, pues sí me han dicho, oye, Steph, es que te la vives en el cafecito. No, no me la vivo en el cafecito, me la vivo haciendo negocios en el cafecito. Entonces, es muy diferente, ¿no? Así que es aprender a utilizar su tiempo, enfóquense, sepan realmente qué quieren, qué quieren de esta vida. No, 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 no basen en el dinero, por favor. Aprendan de Steph. Sepan qué quieren, para dónde van, y con base en eso empiecen a construir. Hagan de cuenta que es una casita, y pues poco a poco cada ladrillo, ¿no? Y pues ya, esa es la historia de la universidad. Entonces, todavía no entro, yo espero entrar, sí lo pienso retomar, es un proyecto que es importante, pero yo espero hacerlo para agosto del próximo año. Ahorita estoy con esta empresa. Esta empresa es para, irónicamente, es para capitalizarme, pero mi sueño es tener una incubadora de alto impacto. Entonces, ¿para qué? Pues para seguir apoyando a emprendedores. Así que, pues yo cuando tenga mi incubadora, ahí les aviso, mándenme un correo, y pues ya, y no es competencia, ¿eh? Para Tapachula. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. ¿O ya? ¿Ya vamos? ¿Van? ¿Quién? ¡Ay, muchas gracias! Muchas, muchas gracias, Marisol, Daniel, Mario. La verdad es que, híjole, miren, vean qué bonito les quedó. ¿O no, Dani? Muchas gracias. La verdad es que, hace unas, ¿qué? ¿Semanas, Dani? Más o menos. Me, me, ahí ahorita vamos para allá. Me, me tocó colaborar con Daniel para hacer las historias de éxito, armar este salón. También, esas son, esas son otras parteaguas de que, que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, pues al hacer mi lista, me sobraba mucha gente, pues que hice, pues hacer paneles. Entonces dije, órale, vamos a hacer paneles. El lunes fue el de marketing, el martes, el martes fue el de e-commerce, ayer fue el de liderazgo y hoy va a ser el de mujeres. Están todos invitados a las 4.30 de la tarde. Para quien quiera, si ya te había anotado ahí, te quiero ver. Y este, va a estar súper padre. Y si no, los pueden ver en el streaming. El de marketing, creo que les va a funcionar mucho a los que van empezando, para, porque obviamente cuando empezamos, pues no tenemos una, un amplio presupuesto para aplicar. Entonces, creo que ese va a ser una gran opción. Lo pueden ver a través del canal de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues por allá tenemos una duda. Claro. Y a ver si teniéndola. La verdad es que aquí, ¿quién es papá de aquí? Quiero que me hagan una promesa. Fomenten el emprendimiento de sus hijos, por favor. La verdad, crean en sus hijos. Sí, ya sé que estamos bien locos. No sé, la verdad, qué valentía. Gracias mamá, porque no sé, ella de dónde se valió para decir, bueno, pues hazlo, ¿no niña? A ver qué pasa. Pero sí fue algo muy fuerte, por ejemplo, con la bancarrota, ella no sabía. Eso fue algo más, o sea, es cierto que los papás no saben lo que hacen los hijos. Y a lo mejor en aquel entonces lo veía yo como broma, pero hoy día no. La verdad es que mamá sí me dio una gran lección y yo dije, no, mi mamá se entera, me deshereda. Entonces dije, no, no, no. Fue un estrés muy fuerte en ese momento porque yo corría a las 6.50 de la mañana a desconectar el teléfono porque los de cobranza iban a hablar a mi casa. Risas. Fue muy fuerte, la verdad es que sí fue muy fuerte. Pude con esa deuda del millón porque empecé a, yo magnifique esa cuenta. Entonces yo decía, no, es que un millón es muchísimo, ¿cómo crees? No, no es demasiado. No, no es demasiado. Cualquier cifra es pequeña, cualquier cifra es grande. Todo depende de nuestra perspectiva. Entonces yo decidí verla pequeña, yo decidí ganar más, yo decidí hacer mucho más que un millón de pesos y no detenerme en ese punto, ¿no? Entonces, lo logré, logré liquidar esas cuentas, conectar el teléfono a las 7 de la mañana, pero mi mamá se dio cuenta porque era inevitable. Un día le llegó una carta a mi tía, entonces mi tía se la dio y, ¿cómo que debes 40 mil pesos? Y de ahí se fueron llegando todas, Entonces, fue una bola de nieve. También, no paguen un crédito con otro crédito, ese es un error, porque yo también hice mi bola de nieve, entonces no lo hagan. Hablen con los bancos y deben, hablen con los bancos, hablen a quien le deban y den la cara. La verdad es que lo mejor que puedan hacer es dar la cara, así sea con un banco o así sea con el family and friends. Otra, no confíen en el family and friends, yo creo que a veces lo moral pega más que el pedirle prestado a un banco. Antes de emprender, asegúrense que no necesiten de dinero. Vean cómo empezar en chiquito, de empezar a pivotear, de empezar a probar. Si no lo hacemos y lo queremos lanzar, porque somos bien ego, la neta, los mexicanos, queremos lanzar el megaproyecto en mega no sé qué y todo lo queremos hacer mega, ¿no? Y ganar en mega. Y aparte, otra cosa, otro error, los emprendimientos los tratamos como adultos. Yo digo que un emprendimiento, una persona moral, es como hacer una personita, estás teniendo un hijo. No vas a tratar a tu bebé como adulto, ¿verdad? Pues no trates así a tu empresa. No se compren del coche a la primera factura cobrada, ¿no? No paguen la hipoteca, separen los gastos, los personales de la empresa, eso es fundamental. Pónganse un sueldo y ustedes sean los primeros que se paguen. Páguense ustedes, después páguenle a sus empleados y después paguen impuestos. Es muy importante que paguen impuestos. No se metan en rollos que no. Empiecen sano, terminen sano y vámonos así para adelante. Y cualquier cosa, bueno, pues saben que pueden contar conmigo y confiar en mí y en lo que yo les puedo ayudar, pues la verdad es que con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Dos. ¿Quién? A ver, una, dos, tres. Para eso. Sí. Checa cómo es la estabilidad personal de tu amiga o tu amigo o lo que sea. Si tu amiga tiene muchos problemas, ni te metas. Muchas veces queremos ser el buen samaritano, decir, ay, es que fulanita tiene un chorro de problemas. Le acaban de correr el trabajo y entonces ahí va, uno, de buen samaritano y no, la verdad es que acabamos mal. Entonces, así están eventos que van emprendedores y siempre ahí van a encontrar un talento, siempre. No, 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 esa es la otra parte, constituyanse, porque aparte legalmente separan la empresa y cada quien lo suyo, ¿eh? Y aquí, eso fue uno de mis grandes errores en el fracaso número cuatro, que yo no, yo no firmé nada. Pues con qué le reclamo, ¿no? No, pues no, ya va. Entonces, hazlo todo legal y ve más allá de eso. Pregúntate si tú le dejarías tu empresa a tu amiga, a tu amigo. O sea, si tú te fueras de vacación, ¿te irías tranquila? Si te irías tranquila, buena señal. Dos, checa la estabilidad personal. ¿Cómo es con su esposo? ¿Cómo es con su esposa? ¿Con sus hijos? ¿Qué problemas personales tiene? ¿Tiene deudas? O sea, digo, nadie somos perfectos, pero son indicadores. Entonces, evítate broncas de un principio. Yo creo que ahí son como claves. A ti. No, yo no es para consolidar un poco el punto que tú manejas de que ayudar de una manera a cierta gente es real y es posible, ¿no? A veces pensamos y vamos más por el dinero. Yo, por ejemplo, tengo un pequeño centro terapéutico que ayuda a personas de manera gratuita. Órale, qué padre. ¿Cuál es el negocio? ¿De qué sirve si no estás cobrando nada? Y es a donde yo me reflejo, bueno, en parte en ti, de que no estás cobrando nada, pero la gratitud de la gente que estás cobrando en esa parte de ti y todo, todo es recíproco, porque, todo es por añadir. Claro. Si tú ayudas, todo si te regresas. Eso es así. La parte que tenemos que tener como emprendedores es el pensamiento, ¿no? Por supuesto. El que si tú ayudas va a ser ayudado y va a ser ganas. Y es gran parte de lo que yo también realizo. No tan a gran escala, pero sí en algo pequeño y espero que diga. Pero cuenta, y la verdad es que, por ejemplo, en esa parte del dinero, capitalizarlo, si eso no te está dando, pero te hace feliz, haz otra cosa. Haz otra cosa para capitalizarte y comer. Pero al final todos comemos. Creo que no he conocido a alguien que coma aire. Yo lo intenté y no es bonito. Y sigue con eso. Digo, si a ti te satisface en el corazón, ayudar a la gente, hazlo. Si es de corazón, sí. Y vaya, puedes emprender otra cosa. Emprender algo inclusive dentro de eso. Puede ser un poco más disruptivo, hazlo. No, si hay una parte en la que yo gano, pero siento que gano más ayudando a otras personas. Claro. Que la gratitud de la gente esté ahí y a mi comunidad. Por eso mucho ahorita está de moda el emprendimiento social. De hecho, My Coffee Box va muy encaminado a ello. Entonces, ustedes continúen con eso. Si pueden ayudar, ayuden. Y basen ese emprendimiento, sus emprendimientos en eso. ¿Va? ¿Alguna otra? ¿Ya no? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Y gracias por sus risas y todo. Porque yo venía nerviosa aunque no se notara. Cuídense mucho. Bye.